Dices que me quieres con todas tus fuerzas Que soy lo más lindo que ha existido en ti ¿Por qué no dijiste esas cosas lindas Antes de marcharte, antes de morir? Ahora ya es muy tarde, mi alma ya está muerta Poquito a poquito acabaste la tumba de mi amor por ti Ya no tengo amor, ya no tengo odio Ya no tengo llanto, ya no tengo risa Pero te perdono Árbol maltratado, su color lo pierde Y cuando el maltrato llega a su raíz, de pie se muere Ahora ya es muy tarde, yo soy ese árbol Y tú aquel invierno frío y despiadado que trajo mi muerte Ahora ya es muy tarde, mi alma ya está muerta Poquito a poquito acabaste la tumba de mi amor por ti Ya no tengo amor, ya no tengo odio Ya no tengo odio, ya no tengo llanto, ya no tengo risa Pero te perdono Árbol maltratado, su color lo pierde Y cuando el maltrato llega a su raíz, de pie se muere Ahora ya es muy tarde, yo soy ese árbol Y tú aquel invierno frío y despiadado que trajo mi muerte Hoy, pero te perdono C телenglo Y yo soy ese árbol Y yo soy ese árbol Y yo soy ese árbol Gracias.